Hola, buenas tardes. Mi número es 188 y soy Inca, Hans Rikoha. Creo que soy la única de Erasmus aquí. Y me encantaría participar en este proyecto porque parece una idea superinteresante y podría ser muy divertida. Y llevo aquí medio año y ya he visto casi todas las islas y mi opinión es que cada isla tiene algo y que vale la pena no verla y no disfrutarla toda. ¿Qué más? ¿Qué podría dar a Arta 7? ¿Qué podría ayudar? Bueno, pues voy a ayudar con lo que vais a necesitar. Me encanta hacer fotos, entonces un poco con eso, si queréis, si queréis. Y a Fer, no sé, pero... ¡Gracias! ¡Gracias!